El Sistema de Información y Gestión de Agenda SIGA te permite cancelar tu cita fácilmente. Para cancelar una cita, ingresa a la página siga.confandy.com.co. Debes ingresar con el tipo y número de documento que has informado a tu aseguradora. Si estás solicitando la cita para un menor, ingresa la información de su documento. Ingresa el número de tu documento de identidad sin puntos. Ingresa la contraseña que has escogido previamente. Haz clic en el botón Aceptar para ingresar. Selecciona la opción Listado y cancelación de citas. SIGA te mostrará el listado de todas las citas agendadas. Recuerda que puedes cancelar una cita con 24 horas de anticipación. Identifica la cita que deseas cancelar. Haz clic en la opción Cancelar cita. Valida que los datos de la cita a cancelar sean correctos. Confirma que deseas cancelar esta cita. Tu cita ha sido cancelada. Ahora, otra persona podrá hacer uso de ella. Haz clic en el botón Aceptar. SIGA te informa que ya no tienes citas programadas. Ahora, puedes proceder a programar una nueva cita. SIGA te enviará un correo confirmando la cancelación de la cita. Revisa en tu bandeja de entrada y busca un correo con el asunto Confirmación de cancelación de cita. Encontrarás un correo similar a este notificándote la cancelación de tu cita. Para mayor información, comunicarse al 684-100 o escribir a su mano amiga arroba confandy.com.co